amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro vídeo en mi canal estoy aquí en una marcha en apoyo a palestina estoy grabando este vídeo el miércoles 15 de noviembre de 2023 se cumplen 40 días que el estado sionista terrorista racista apartheid de israel ha estado bombardeando gaza en 40 días aproximadamente el estado sionista de israel ha matado a 12 mil personas indígenas palestinas en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto la Universidad Columbia como la Universidad de la Ciudad de Nueva York Están controladas por sionistas Y en lugar de apoyar a estudiantes de Palestina A estudiantes que apoyan a Palestina Les decía que en lugar de que la Universidad de Columbia Apoya a los estudiantes de Palestina A los estudiantes judíos antisionistas A estudiantes que no son ni palestinos ni judíos antisionistas Pero que apoyan a Palestina Pues los reprime No les deja que hagan sus eventos Ahora una de las personas que está hablando Dijo que iba a hablar en un evento Y cancelaron el evento Allá arriba hay gente observando Es un buen lugar para tomar fotos y filmar Pero para subir allá Hay que estar dentro de la Universidad So les decía que estamos acá en Manhattan Manhattan Viene de la palabra Manahata El pueblo originario El pueblo indígena De esta tierra De este lugar Bautizó Llamó a esta isla Manahata Todavía Aunque los blancos invasores Aunque los blancos invasores europeos Robaron estas tierras Todavía Mantenemos Diferentes 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 Palabras Del pueblo Lemape Y una de esas palabras Un poco cambiada Pero todavía Manhattan Viene de la palabra Manahata Que la traducen como Isla montañosa Colombia Estos edificios Donde estamos ahora Están en la parte Parte norte Del condado Y acá ya se ve Montañoso Pero más arriba En el norte De la isla Está más montañoso Bueno Tampoco son montañas Así enormes Pero Pero es como montañas Lo que está pasando En palestina Es muy parecido A lo que pasó aquí Acá Cuando los blancos europeos Invadieron Invadieron estas tierras Invadieron estas tierras Robaron estas tierras Apoyados por los sionistas cristianos Es robar tierras palestinas Robar casas palestinas Asesinar a personas palestinas Secuestrar a personas palestinas Antes del 7 de octubre Los sionistas en Israel Tenían aproximadamente 5 mil personas palestinas En las cárceles sionistas En las cárceles sionistas de Israel El ejército sionista de Israel Secuestra a las personas palestinas Después del 7 de octubre La cantidad de personas palestinas Secuestradas Son prácticamente el doble Ahora Son más de 10 mil personas Indígenas palestinas Que están secuestradas Por el gobierno sionista de Israel Vamos a ver qué dicen Vamos a ver qué dicen La muerte y la genocide De la palestina de Gaza En el nombre de la escuela Sebenhue Sebenhue Vamos a ver qué dicen Sebenhue Free, free, palestinas 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 Clear us loud and clear We will not be silenced And the students cannot be controlled By shaping the narratives And weaponizing the tools that you have From the river to the sea From the river to the sea Palestine will be free From the river to the sea From the river to the sea Palestine will be free Palestine will be free Men al-maye 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 Men al-maye 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 Palestine Arabiye Palestine Arabiye Lo que están diciendo es que van a liberar a Palestina dentro de sus vidas. O sea, antes de que mueran van a liberar a Palestina. Bueno, como les decía, lo que está pasando en Palestina es algo parecido a lo que está pasando. Lo que pasó aquí y lo que pasó en todo Estados Unidos cuando los blancos europeos llegaron a lo que hoy es el estado de Massachusetts. Empezaron a robar tierras. Empezaron a matar a personas de los pueblos originarios acá. Y poco a poco fueron robando más tierras, más tierras. Todo el territorio que ocupa los Estados Unidos de América son tierras robadas. Para la gente mexicana, y aunque no sean gente mexicana, si conocen un poco de la historia, saben que el Partido Demócrata invadió México en 1846. El Partido Demócrata invadió México de 1846 a 1848. Con la intención de robar territorio mexicano. Específicamente, ustedes pueden buscarlo en el internet. El presidente demócrata, James Knott's Paul, invadió México. Y el Partido Demócrata, pues era el que estaba en el poder. El Partido Republicano no existía en 1846. Y es por eso que no entiendo por qué hay gente mexicana que vota por políticos demócratas. Los políticos demócratas siempre han sido enemigos de México. En 1914, el presidente demócrata, Thomas Wilson, del Partido Demócrata, invadió México. En 1846, el presidente James Knott's Paul, del Partido Demócrata, invadió México. En 1914, el presidente Thomas Wilson, del Partido Demócrata, invadió México. Thomas Wilson volvió a invadir México en 1916. Parece que a los políticos demócratas, que al Partido Demócrata, les encanta invadir México. Pero la gente que no conoce la historia, piensa que los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos. En realidad, los políticos demócratas y los políticos republicanos son dos caras del mismo imperio yanqui terrorista. Se los voy a repetir nuevamente. Los políticos demócratas y los políticos republicanos son dos caras del mismo imperio yanqui terrorista. Tanto los políticos demócratas como los políticos republicanos son sionistas. Cada vez que la gente vota por políticos demócratas o políticos republicanos, están votando por el sionismo. Cada vez que la gente vota por políticos demócratas o republicanos, están votando por el genocidio de la gente indígena palestina. ¡Sílico! y bueno voy a terminar este vídeo acá tengo muchos vídeos en mi canal de youtube hay vídeos en español vídeos en inglés les recuerdo hoy que estoy grabando esta este vídeo se cumplen 40 días que el estado sionista terrorista de israel ha estado bombardeando gaza palestina pero ya israel había bombardeado gaza antes les decía que los políticos demócratas y republicanos son sionistas y cada cada año el partido demócrata y el partido republicano toman dinero de nuestros impuestos y le dan a israel aproximadamente 4 mil millones de dólares que son como 10 millones de dólares al día ahora los políticos demócratas y republicanos le van a dar a israel aproximadamente 14 mil millones de dólares más para que siga bombardeando a gaza palestina el presidente joe biden se ha negado a que haya un alto al fuego por eso acá en los estados unidos de américa se le llama genocida joe biden en twitter prácticamente todos los días acá en las redes sociales bueno acá en las redes sociales prácticamente todos los días es tendencia en inglés genocida yo bueno ya siempre sabíamos que joe biden era sionista en el 2007 joe biden dijo en una entrevista que él es sionista aparte de corrupto y criminal de guerra miren la cantidad de policías que hay acá siempre el sionista alcalde de la ciudad de nueva york eddy adams envía a muchos policías ahora no hay demasiados pero ayer que fue 14 de noviembre se hizo una manifestación en saten island y hubo una cantidad impresionante de policías es increíble la cantidad de policías que el sionista alcalde de la ciudad de nueva york envía a estas manifestaciones el departamento de policías de la ciudad de nueva york gasta 29 millones de dólares cada día 29 millones de dólares gasta cada día bueno gracias por haber visto este vídeo una última cosa antes de terminar el vídeo en la descripción de este vídeo le voy a dejar las redes sociales del presidente mexicano andrés manuel lópez sobrador el presidente amlo ha dicho que se va a mantener neutral en el genocidio en el holocausto que está pasando en casa palestina el humanismo mexicano del presidente andrés manuel lópez sobrador se olvidó de palestina es una lástima si apoyas a palestina déjale un mensaje al presidente amlo en sus redes sociales para que apoyas a palestina lo que dicen es que israel es un estado terrorista pues siempre lo ha sido igual que los estados unidos de américa israel es un estado terrorista ¡Suscríbete! 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 Bueno, gracias por haber visto el video. Nos vemos en la siguiente manifestación en apoyo de Palestina. ¡Que estén bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Si te lo apoyas! ¡Se acuerda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Seit 오 Cesaret! ¡Suscríbete! 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 ¡ udah cómodo su 총englo! ¡Halstín para estés! del río al mar palestina será libre dicen bueno ya voy a terminar el video nos vemos en la siguiente manifestación en apoyo a palestina que estén bien a a a a a a